Hola, antes de comenzar los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like. Hoy vamos a estar hablando porque muchas cosas de la nueva escuela fueron filtradas y hoy se las voy a estar mostrando a todas. Encontré una página que se llama Rolly Mons que Bea Play, se mostró en uno de esos videos y si bajamos en la sección de Rolly High en el juego podemos ver, bueno, que fue creado por Calm e Bob, el género del juego creado hace tanto tiempo y acá tenemos muchísimas otras estadísticas, también podemos encontrar la descripción y acá en la sección de más, si vamos al botón de lugares, podemos ver todos los reinos que fueron creados dentro del juego. Esto se refiere a que adentro de Rolly High hay obviamente muchos juegos que cada uno se trata de otra cosa, por ejemplo, este es Rolly High Campus 2, Fantasia, Enchantix y muchos otros reinos. Pero si seguimos bajando gente, podemos encontrar algunos reinos que son un tanto extraños, como por ejemplo este que se llama Rolly High Cafetería, Rolly High Clase de Arte, Rolly High Main Campus y acá tenemos muchas otras más. Estos, gente, son para la nueva escuela y son reinos que ya fueron filtrados en esta zona. Esto quiere confirmarnos que vamos a tener una cafetería, una clase de arte que ya fue mostrada en algunas fotos en Twitter, también tenemos acá un juego que es del Main Campus, acá tenemos la zona de lockers, tenemos una clase que va a ser en un día de lluvia, digamos. Acá tenemos un reino un tanto extraño que se llama Enchantraverse, realmente no sé cuál será la traducción. Tenemos uno que se llama Closet, pero que dice que no se usa. Este se llama Dormitorios del Castillo. Acá tenemos los baños de los dormitorios que fueron actualizados hace 18 horas, así que se ven que están trabajando en esto. También tenemos el gimnasio, una torre de prueba, la cueva o la dungeon, también tenemos por acá la oficina. Acá tenemos la torre del trono y acá tenemos, por ejemplo, una zona un tanto más del costado del campus, no una principal. Y tenemos muchos otros juegos que no tienen sentido ni nombres tan específicos como los anteriores. De todas formas, seguramente estos muchos sean para la nueva escuela y pronto van a tener un cambio de nombre. Esto, gente, acaba de literalmente filtrarnos mucho mucho sobre lo que podrá venir en la próxima nueva escuela de Royal High, ya que recién les acabo de decir aproximadamente 10 de los reinos que vamos a poder tener en esta nueva escuela que van a ser en distintos lugares. De todas formas, yo estoy muy emocionado y espero que esta nueva escuela salga muy pronto. Ahora sí, gente, eso ha sido todo este video del día de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si fue así no olviden que pueden suscribirse al canal en caso de que todavía no lo estén, pueden dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mi servidor de Discord y si tienen la chance, haz a ser membros del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. Chau.